Vítores y aplausos para el rey Juan Carlos y la infanta Elena durante una tarde de toros en Illescas de vuelta tras su viaje a Estados Unidos, por el que se perdió el gran cumpleaños de la infanta Margarita, el monarca ha sido recibido en Illescas con vítores y aplausos. Ángela del Caz 10 de marzo de 2019 vuelve la temporada taurina. ¿Qué ha tenido lugar en Illescas? Ana de Roca Rey, Sebastián Castella y Morante de la Puebla, comentando todo lo que iba ocurriendo en el ruedo con esa complicidad tan especial que tienen y que muestran siempre. Ana Obregón vuelve a los toros junto a ellos por allí y se han dejado ver caras conocidas como la de Ana Obregón, que ha recuperado plenamente la vida social y sus aficiones tras regresar a España y ver la buenísima evolución que está teniendo su hijo Alex Lecchio. Asimismo tampoco han querido perderse la Feria del Milagro de Illescas otros habituales como Jaime Hostos y su mujer María Ángeles Grajal o Cristina Sánchez con su marido Alejandro da Silva. Síguenos en redes encuesta ¿Qué boda real te ha gustado más? La del Príncipe Harry y Meghan Markle ha sido romántica y original 27,7% La de Eugenia de York y Jack Brooksbank ha sido preciosa 6,9% La del Príncipe Guillermo y Kate Middleton Nunca podré olvidar la 28,0% Siempre me quedaré con la del Príncipe Carlos y Lady Di 37,4% Ya has votado Añadida el Mía Derecho de Autor R. Coles 10 de Octubre de 2018 Añadida el Mía Derecho de Toc